Alejandro Ordóñez se propone a hacer el nombramiento masivo y en propiedad de 735 procuradores judiciales antes de que el Consejo de Estado resuelva si fue o no legal su propia reelección. El curso está cuestionado por errores en su cuestionario, por extemporáneo y porque las preguntas se filtraron antes de la aplicación del examen. Después de seis meses de tutelas y denuncias sobre irregularidades y fraude en el concurso para ocupar 735 cargos de procuradores judiciales, esta semana Alejandro Ordóñez oficializará los nombramientos del concurso que realizó la Universidad de Pamplona en un contrato por 4.400 millones de pesos. El examen fue filtrado días antes de realizarse. Fue un examen muy difícil pero también creo que muchos pasamos de verdad en francalito. Según los denunciantes la regla del concurso y el método de calificación se cambiaron y las preguntas fueron mal formuladas. La Universidad de Pamplona reconoció que hubo preguntas mal elaboradas y a pesar de ello hubo concursantes que sacaron 100 puntos. Otra versión apunta que este es un sabotaje para que sigan atornillados en sus cargos las personas que fueron nombradas a dedo. Para acceder a esos cargos hasta el momento lo que se necesitaba era algún tipo de recomendación política o de recomendación de magistrados de altas cortes. Los detractores advierten que el procurador quiere acelerar los nombramientos para dejar a sus fichas previendo su eventual salida si el Consejo de Estado decide que su reelección fue ilegal. Y a los altos funcionarios de la Procuraduría. En eso estamos averiguando. Y en cuanto a si podía manipular o no el concurso, totalmente posible. No tiene ninguna lógica porque la orden de la Corte era realizar el concurso seis meses después de la sentencia que es del año 2013. Entonces estamos por fuera del término. El viernes el Tribunal Administrativo del Meta pidió al procurador abstenerse de publicar las listas advirtiendo irregularidades. La Procuraduría defiende la legitimidad del concurso y el cumplimiento del cronograma que fijó la Corte. Por lo menos 100 procuradores a pocos meses de posesionarse piden garantías para permanecer hasta que cumplan las semanas de cotización.